Irónico. A pedazos se cae el decho de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Hasta donde se conoció esta situación no es reciente, pues ya tiene más de tres meses en estas precarias condiciones. Esta oficina es la encargada de controlar el estado adecuado de los locales en el distrito sureño. Al parecer a sus autoridades poco les preocupa, pues esta situación pone en riesgo a los trabajadores que laboran en esta oficina, como también a los usuarios que acuden a realizar sus trámites. Nos preocupa mucho, porque realmente esto puede causar accidentes, por ejemplo, eso se puede caer en cualquier momento. Se puede tratar con llamar a los mantenimientos para que lo saquen esto, porque es peligroso esto, fuerte viento que trae abajo y puede haber personas acá que pueden accidentarse. O caer encima de este peso muy fuerte para lo que es el triple ley, ¿no? Consultado, el secretario de Defensa Civil de esta comuna dijo que han informado a la gerencia de este municipio, reconociendo que estas condiciones ponen en riesgo a los trabajadores y a la población. Ya hemos tomado la medida adecuada, hemos pasado el documento y ya hemos realizado para que esto ya sea un modelo. ¿Desde cuándo tienen este problema? Ya, esto ha sido ya apartemente hace tres meses atrás que yo ya vine con este problema, ¿no? Y bueno. ¿Esto sería parte de un descuido por parte de, en este caso, el jefe anterior? Bueno, yo tendría que entonces preguntarle a mí, ¿no?